y preste mucha atención porque según las autoridades en la capital este es el fin de semana con mayor cantidad de tránsito en todo el año nos informa Maybol Saucedo. Tendremos mayor tránsito en la ciudad eso es derivado de la solvencia que en algún momento le puede dar económicamente a algunos usuarios o conductores con el pago de la guinaldo recordemos que el día 24 de diciembre aparte de toda la la objetividad que tiene ese día en cuanto a lo cristiano lo católico pues también se dan días de mayor consumo y en ese sentido las ofertas se disparan creo que en ese en este caso este fin de semana el anterior al al 24 de diciembre vamos a tener por lo menos una demanda de un millón y medio de vehículos durante los dos días cuando en otras oportunidades únicamente tenemos medio millón de automotores calculamos que un medio centenar de centros comerciales están ubicados en rutas principales que en su orden podrían tener demanda en sectores como la calzada rúzbel periférico el tramo del bulevar los próceres carretera del salvador la ruta del atlántico calle martí la calzada aguilar batres ruta del pacífico allí hay que sumarle otras áreas como el bulevar rafael andíbar que durante los últimos años ha tenido un crecimiento constante en cuanto a eso en ese sentido nosotros vamos a asignar cerca de ochocientos cincuenta agentes de la pmt tenemos cinco mil unidades de señalización y una coordinación interinstitucional de estos veinte conductores que han sido localizados en estado de ebriedad a los veinte se les ha impuesto la multa de cinco mil quetzales es obligatorio y es una multa de cinco mil quetzales de acuerdo a lo que establece el reglamento de tránsito en el caso de vehículos particulares en el caso de vehículos comerciales vehículos de transporte de carga pesados o colectivos la multa inicia aproximadamente en diez mil quetzales ya el juez cuando son trasladados los casos podría decidir si en vehículos particulares o motocicletas la multa podría oscilar hasta veinticinco mil quetzales y en el caso de vehículos de servicios como son transporte de carga o pesados o colectivos podría incluso imponer una multa de hasta cincuenta mil quetzales